En los últimos años, la velocidad en la elaboración de los análisis se ha disparado. Las pruebas genéticas están disponibles con unos cuantos clics en Internet. Cada uno de nosotros puede así conocer sus riesgos de contraer ciertas enfermedades graves, antes incluso de la aparición del propio síntoma. Es su nueva batalla pública contra el riesgo de cáncer de mama, y ha tomado la decisión... Nuestro sistema de salud intenta curar cuando el problema ya está ahí, pero yo estoy a favor de planificar el futuro y no esperar a que los problemas se presenten. A partir de una simple muestra de saliva o de sangre, el ADN es capaz de revelar cómo nuestro cuerpo responde a los fármacos. Esto permite a los médicos desarrollar tratamientos a medida, adaptados al perfil genético de cada individuo. Es la mejor medicina para nuestros pacientes, que tendrán los medicamentos que necesitan, más eficaces... y menos tóxicos. ¿Qué contiene en realidad nuestro ADN? ¿Qué información puede revelar sobre nuestra salud? ¿Permitirá en el futuro esta molécula milagrosa erradicar todo tipo de enfermedades graves o benignas? El tsunami de la revolución genómica ya está aquí. El problema no es saber si esta revolución va a llegar, sino cómo reflexionar sobre lo que está en juego, cómo manejamos y cómo controlamos la tecnología. ¡Gracias! 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 Supermédico ADN Se llaman GeneYuin, 23andMe, GenePlanet o GeneticHealth. Desde hace años, decenas de sitios en Internet proponen analizar nuestro ADN a partir de una simple muestra de saliva, a cambio de varios cientos de dólares. Ofrecen la posibilidad de conocer los riesgos de contraer ciertas enfermedades como cáncer de mama, Alzheimer o Parkinson. Las pruebas cubren varias decenas de enfermedades más o menos graves. Algunas pruebas permiten también determinar la manera en que nuestro cuerpo responde a los medicamentos. Otras nos proponen descubrir informaciones más recreativas, como nuestros orígenes geográficos. ¿Qué podemos aprender realmente de nuestros genes? ¿Son estos análisis fiables? Hemos solicitado la prueba propuesta por el líder mundial de la genómica en Internet. Solo unos cuantos milímetros de saliva son suficientes. La muestra será analizada en California. Deberíamos recibir los resultados dentro de ocho semanas. La secuenciación del genoma humano se ha convertido en el nuevo eldorado de la medicina. En todo el planeta, los científicos examinan nuestro ADN en busca de nuevas anomalías que pudieran explicar la aparición de ciertas enfermedades. Basándose en estas investigaciones, las empresas de genética han elaborado sus pruebas diagnósticas online. La facilidad con la que se puede solicitar estas pruebas es tan fascinante como cuestionable. ¿Sustituirá esta tecnología nuestras visitas al médico? ¿Estamos preparados para obtener información vital sobre nuestro estado de salud solos en la pantalla de nuestro ordenador? En diez años, la secuenciación del ADN se ha democratizado, abriendo un mercado mundial de varios miles de millones de dólares. Es una lucrativa industria dominada por los gigantes de Internet. Google, Apple, Facebook, Amazon... Todos ofrecen ya servicios de almacenamiento, de intercambio o de explotación de datos genéticos. En Europa, el médico y empresario, Logón Alexandre, fue uno de los primeros en apostar por el negocio de la secuenciación del ADN. En 2004, creó la empresa DNA Vision. Los clientes de la compañía son laboratorios farmacéuticos o equipos de investigación universitarios. Aquí, las máquinas secuencian el ADN a una velocidad vertiginosa. Hoy día, la secuenciación es una tarea casi totalmente robotizada, sin apenas intervención humana. La secuenciación del ADN la realizan robots. Los secuenciadores de última generación secuencian en uno o dos días todas las bases químicas del ADN por un coste aproximado de mil euros. El ADN se oculta en el corazón de cada una de nuestras células. Esta larga molécula en forma de doble hélice contiene el conjunto de nuestra herencia genética. Este plan detallado está compuesto por un encadenamiento de letras. A, T, G, C. Este código contiene toda la información necesaria para el correcto funcionamiento de nuestras células. Estamos aquí para celebrar la finalización del primer estudio del genoma humano completo. Este es, sin duda, el mapa más importante y maravilloso jamás producido por la humanidad. En junio del año 2000, Bill Clinton anuncia en directo desde la Casa Blanca la cartografía casi completa del primer genoma humano. Será finalizada en 2003, después de 13 años de trabajos, 3.000 millones de dólares de inversión y la movilización de miles de investigadores en todo el mundo. Una proeza tecnológica que pocos especialistas habían previsto. En 1990, se pensaba que era imposible leer la totalidad de los 3.000 millones de mensajes químicos de nuestros cromosomas. Los más optimistas pensaban que se tardaría de tres a cinco siglos. Se tardaron tres años. Hoy día se realizan alrededor de un millón de secuenciaciones humanas cada año. Pero una vez escrito el libro, los genetistas tratarán de comprender su significado. Una tarea faraónica en la que participarán investigadores del mundo entero. En 2003 tuvimos la sucesión de 3.000 millones de mensajes químicos de nuestro ADN. Pero no sabíamos por qué esas letras estaban codificadas. Tardamos años en comprender la forma en que estos genomas están organizados. Y aún hoy, no comprendemos del todo la gramática de nuestro ADN. Hay todavía ciertas mutaciones cuyo significado no comprendemos. La molécula de ADN está compuesta por un encadenamiento de 3.000 millones de letras ATCG. En los humanos, esta información genética está repartida en 23 pares de cromosomas. Algunos segmentos del ADN corresponden a los genes, como la elaboración de instrucciones para las proteínas para el correcto funcionamiento de nuestras células. El orden preciso en que las letras están encadenadas asegura la integridad de nuestro genoma. Pero a veces, el ADN presenta una anomalía llamada mutación. Cuando existe una mutación, es decir, una modificación de una de las letras del ADN, existen varias posibilidades. La mutación puede ser favorable. Yo soy portador de una mutación que protege contra la calvicie. Así pues, mi ADN está modificado, pero me protege. A veces, la mutación no tiene consecuencias. Otras veces, la modificación de una letra del ADN puede provocar la malformación de una proteína que producirá, por ejemplo, una miopatía, asociada a una anomalía de proteínas que construyen músculos, lo que puede causar la muerte de un niño que sea portador de la mutación. Trisomía 21, fibrosis cística, miopatía... Utilizando herramientas de análisis genético, se han identificado unas 6.000 enfermedades raras. Utilizada en primer lugar para el diagnóstico de niños y adultos enfermos, la secuenciación del ADN se impuso rápidamente en los departamentos de reproducción humana asistida. El objetivo, evitar la transmisión de enfermedades hereditarias. El hospital universitario San Justin en Montreal es uno de los centros pediátricos más importantes de Norteamérica. ¿Porcentaje? 25% de riesgos. Si los embriones son normales, los transferiré dentro de dos días. El doctor Elías Daktou es el responsable del centro de reproducción asistida. Cada año, su equipo posibilita que centenares de parejas tengan hijos sanos. Sí, eso depende del número. Los futuros progenitores tienen problemas de fertilidad o bien presentan factores de riesgo genético. Sí, efectivamente. Las parejas tienen dos razones para querer obtener un diagnóstico preimplantacional. Bien porque tienen un historial familiar de enfermedades de transmisión genética, como la fibrosis cística, y quieren asegurarse de que ellos no la padecen. Se han hecho la prueba, son portadores de alguno de los genes de la enfermedad y desean evitar que la enfermedad se transmita a su descendencia. O bien se trata de parejas que ya tienen un hijo enfermo y no sabían que hay una enfermedad genética en la familia que ha afectado a su primer hijo. En el laboratorio, en condiciones de luz y temperatura bien controladas, los embriólogos realizan fecundaciones in vitro. Cuando se desarrollan los embriones, los médicos analizan su ADN para detectar posibles enfermedades genéticas. Es lo que se denomina diagnóstico genético preimplantacional o DGP. El quinto día, los embriones serán examinados. Se les practicará una biopsia para extraer una o varias células. Luego extraeremos el ADN, que es el material genético. El último paso es el análisis genético y la implantación del embrión si el embrión está sano. Una vez implantado el embrión sano en el útero, solo uno de cada dos embarazos tiene éxito. Los progenitores deben realizar a menudo varios intentos, pero al menos el análisis genético les ofrece la posibilidad de tener un hijo sin correr el riesgo de transmitirle una enfermedad grave. El feto está sano y se mueve con normalidad. Hoy, la mayoría de los países tiene un marco muy estricto para el uso de estos análisis, solamente en casos de riesgo de enfermedades especialmente graves e incurables. Pero algunos médicos han decidido ir más lejos y convertirlo en un negocio. En México, en la India y en algunos estados estadounidenses, clínicas privadas ofrecen la posibilidad de detectar enfermedades benignas e incluso escoger el sexo de su hijo gracias a un diagnóstico preimplantacional. De esta manera, pagando miles de dólares, es posible hoy día tener un hijo a la carta. Una selección llevada al extremo que plantea, obviamente, una serie de cuestiones éticas. Katrin Burgen es genetista y miembro del Comité de Ética del Instituto Nacional para la Investigación Médica. La cuestión es saber hasta dónde queremos seleccionar los nacimientos. Y hay cierto compromiso que no es el mismo en todos los países, que consiste en que impedir que los bebés nazcan con una enfermedad discapacitante incurable sea algo aceptado socialmente. Hay que preguntarse qué es una enfermedad discapacitante. ¿Debería estar en la lista el riesgo elevado de sufrir cáncer a los 50 años? Por el momento, no. Para otros especialistas, en el futuro será complicado poner trabas a los progenitores que deseen beneficiarse de los progresos de la genética. Creo que va a ser muy difícil impedir a los padres seleccionar los embriones y tener un hijo a la carta, ya que la seguridad social incita a hacerse la prueba de la trisomía 21 o síndrome de Down. Y el 97% de los fetos trisómicos son abortados. Así que hay una especie de hipocresía cuando el propio Estado lo apoya. ¿Cómo va a impedir a futuros progenitores tener hijos a la carta? Es una importante cuestión ética, moral y política que irá adquiriendo mayor relevancia en las próximas décadas. Para algunos, la expansión del uso de herramientas genéticas es inevitable. Pero la gran mayoría de los médicos no están preparados para ampliar el uso de estas pruebas con fines no médicos. No debemos permitir que nuestras clínicas se conviertan en una especie de macgenoma y que una pareja diga quiero que tenga los ojos azules, quiero esto, otro. Sería un fracaso total de los tratamientos de fertilización in vitro y de la medicina. La producción de bebés a la carta va claramente más allá de la misión de la medicina. A pesar del temor a los excesos de su uso, el diagnóstico preimplantacional sigue constituyendo un símbolo de esperanza. Detectar los genes defectuosos para evitar el nacimiento de un niño enfermo era inimaginable hace tan solo algunas décadas. sin embargo, es posible que muy pronto se pueda llegar todavía más lejos. Una nueva herramienta está de hecho revolucionando la genética. Su nombre CRI-SPR-Cas9. Estas tijeras moleculares permiten modificar el ADN de una forma muy fácil y con menor coste económico. El objetivo es la reparación de los defectos genéticos y curar así centenares de enfermedades. Este descubrimiento, probable candidato al próximo premio Nobel, introduce la posibilidad de modificar el genoma humano. Se ha utilizado con éxito con plantas y algunos animales, pero faltan muchos años para que pueda ser aplicado en humanos. Hoy día es impensable, salvo de forma experimental, utilizar esta técnica para cambiar el ADN de un embrión. Hay demasiados errores, demasiados fallos. Podemos corregir ciertas características, pero surgirán otras anomalías no deseadas que superarán en número a las ya corregidas. Quedan sin duda entre 10 y 15 años de trabajo para que estas tecnologías sean seguras y podamos utilizarlas para cambiar el ADN de los bebés. La técnica no está todavía a punto. Pero en el futuro, ¿qué ocurrirá si podemos modificar la herencia genética de un embrión? Los científicos ignoran todavía las consecuencias que esto podría tener sobre las generaciones futuras. para Barta María Knoppers, experta en los aspectos éticos y legales de la genética, la manipulación de nuestro ADN es tan prometedora como preocupante. Es un poco como la medicina nuclear. Tiene la parte nuclear, la parte peligrosa y tiene la parte terapéutica y hay que tenerlo en cuenta cuando se lleva a cabo la terapia. Muchos países dirán adelante, siempre que sea seguro, eficaz, etc. Pero cuando se trata de lo que se puede transmitir o no a la siguiente generación es cuando surgen muchas dudas. Aunque actuar con prudencia es fundamental, la manipulación del genoma humano abre perspectivas terapéuticas increíbles. Mientras tanto, vivimos todos con una herencia genética más o menos ventajosa. Y aunque todavía no podamos repararlo, nuestro ADN puede proporcionarnos ya una amplia información sobre nuestra salud. Conocer las debilidades de nuestro genoma es precisamente lo que prometen las pruebas genéticas disponibles en Internet. Doce semanas después de haber enviado la prueba de saliva, recibo un email avisándome de que mis resultados están disponibles. ¿Y si soy portadora de una enfermedad genética rara que podría transmitir a mis futuros hijos? ¿Y si los análisis revelan que tengo un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama o Alzheimer? El conocimiento es poder, es el eslogan de esta empresa. Más de un millón de consumidores han obtenido un análisis de su ADN a través de este sitio. Así que me lanzo. Comienzo con la información más lúdica acerca de mis orígenes geográficos y mis rasgos físicos. El test confirma que soy europea, mis ojos son castaños y mi cabello es ligeramente ondulado. Hasta aquí todo es correcto. Ahora paso a cuestiones más serias, enfermedades genéticamente hereditarias. Talasemia, síndrome de Bloom, fibrosis cística, se han examinado más de 40 genes. Los resultados muestran que no soy portadora de ninguna de estas enfermedades raras. Termino con mis predisposiciones genéticas, es decir, mis riesgos potenciales de desarrollar enfermedades mucho más comunes. Enfermedad pulmonar o hepática, hemofilia, hipercolesterolemia o hemocromatosis. Los análisis indican que no presento ningún riesgo en particular. No obstante, el sitio precisa que sólo se han analizado los factores genéticos más conocidos. Por tanto, no son 100% fiables. Decido entonces descubrir mis predisposiciones genéticas al cáncer de mama y de ovarios. Me entero de que no poseo mutaciones a nivel de los genes BRCA1 y BRCA2. Mi riesgo no es más elevado que el de la media. Pero si los resultados hubieran sido positivos, ¿cómo habría reaccionado? La estrella de Hollywood y activista global Angelina Jolie está librando una auténtica batalla contra la enfermedad que amenaza con destrozar la vida de millones de mujeres. Esta nueva batalla pública contra el riesgo de cáncer de mama la ha convertido en una auténtica inspiración para mujeres del mundo entero. Mayo de 2013, la actriz Angelina Jolie publica un artículo en el New York Times titulado Mi elección médica. En él revela haber sufrido una ablación preventiva de ambos senos. Explica que es portadora de una mutación del gen BRCA1, lo que la expone a un gran riesgo de desarrollar un cáncer de senos o de ovarios. Debido a que esta enfermedad acabó con la vida de su madre, de su tía y de su abuela, la actriz expuso las razones de su radical elección. Este asunto acaparó los titulares del mundo entero y abrió el debate sobre la mastectomía preventiva. Al otro lado del Atlántico, en París, el Instituto Curie es una referencia en el tratamiento de cáncer de mama. Hola, nos volvemos a ver. No sé si recuerda que nos vimos hace más de 20 años. En 1994. Exacto. Su familia fue una de las primeras que analizamos genéticamente. Así es. Experta en oncogenética, la doctora Estopa Lionet ve pacientes que presentan signos de alta predisposición. En los últimos años ha comprobado que la cobertura mediática sobre el cáncer de mama de carácter hereditario ha permitido a algunas mujeres hablar con libertad. Existió el efecto Angelina Jolie. Creo que fue muy valiente comunicando su decisión. Fue moderada, dijo que era su elección y aquello y aquello tuvo un efecto muy poderoso en las solicitudes de consultas que se multiplicaron por dos. Un efecto que se ha mantenido, no fue transitorio. En cuanto a la mastectomía dio lugar a un discurso, a un debate mucho más fácil. ¿Su madre tuvo un cáncer de pecho a los 49 años? A los 49 o a los 50 años, ya no me acuerdo. Ya. ¿Y ha habido otros casos en su familia? No, mis hermanas están bien. Tengo tres y no hay ningún problema. Ninguna ha tenido cáncer. Los oncogenetistas evalúan los riesgos de los pacientes en función de su historial familiar, ya que todas las mujeres no son iguales frente a la enfermedad. Hay que decir que todas podemos padecer cáncer de mama con una probabilidad acumulada del 10%. Pero hay mujeres que tienen un riesgo del orden del 60 al 70 a la edad de 70 años y a veces con diagnósticos que se realizan desde los 30. Y en su caso, su historial tiene un diagnóstico a una edad muy joven. ¿A los 25 o 27 años? A los 27. Lo anoté aquí. Como Angelina Jolie, entre el 5 y el 10% de las mujeres presenta un riesgo más elevado de desarrollar cáncer de mama o de ovarios. La causa, alteraciones en ciertos genes como el PAL-B2 o el BRCA1 y BRCA2 de forma más generalizada. Situados respectivamente sobre los cromosomas 17 y 13, estos genes son supresores de tumores. Cuando sufren mutaciones, ya no desempeñan su papel de guardianes y el riesgo de desarrollar un cáncer de mama es del 50 al 70%. Los pacientes esperan a menudo varios meses antes de obtener los resultados. Si las pruebas dan positivo, los médicos recomiendan una estrecha vigilancia con exámenes regulares. También plantean la posibilidad de la mastectomía preventiva. Leticia tiene 34 años. Exteriormente, nada invita a pensar que esta joven parisina es portadora de una mutación en el gen BRCA2. A causa de esta anomalía genética, su abuela y después su madre fueron ambas víctimas del cáncer de mama. En 2008, para eludir la tara familiar, toma una decisión radical. Se convierte entonces en la primera mujer francesa en someterse a una mastectomía preventiva. Creo que esta opción finalmente le corresponde a cada mujer, a cada persona de una misma familia. Lo haces por ti misma. Esa es la razón prioritaria. Pero yo opino que no hay que excluir de esa vivencia a tu entorno más cercano. Cuando era niña, vi como mi madre moría en condiciones muy difíciles y yo no quería pasar por eso y hacérselo vivir a mi familia. Para mí era también una forma de protegerlos, de garantizarles mi supervivencia y poder estar junto a ellos el mayor tiempo posible y envejecer juntos. Esa fue realmente mi motivación. Lo he enfocado como una oportunidad. Es cierto que tuve que sacrificar parte de mi feminidad al perder mi pecho, pero no lo he percibido como una pérdida sino como un beneficio en mi vida cotidiana puesto que ahora me siento mucho más liberada sabiendo que no hay presencia de cáncer. Eso realmente me ha ayudado a reemprender la marcha y darme cuenta de que actualmente existe realmente la posibilidad de actuar y no de vivirlo solo como víctimas. Para ciertas patologías la secuenciación del ADN nos brinda la posibilidad de actuar antes incluso de que aparezcan los primeros síntomas. La genética abre la puerta a una nueva forma de medicina denominada predictiva. ¿Pero son los beneficios iguales para todas las enfermedades? En el informe de 23andMe los resultados están bloqueados para el Parkinson y el Alzheimer. La empresa invita a sus clientes a no mirar sus conclusiones de inmediato. Les aconseja buscar asesoramiento antes de conocer sus predisposiciones. El Alzheimer y el Parkinson son enfermedades neurodegenerativas particularmente graves. Actualmente no existe ningún tratamiento que permita curar estas patologías o prevenir eficazmente su aparición. Por lo tanto, ¿de qué me serviría saber que estoy dentro del grupo de riesgo? ¿Cuál sería mi reacción si descubro que posee una mutación? Decido que no estoy lista para conocer los resultados. Por el momento, no. Frente al éxito creciente de la genómica personal online, algunos científicos han denunciado las limitaciones de estas pruebas. La mayoría de los genetistas critican su naturaleza incompleta. Se enfoca como si el efecto de los genes se sumara. gen 1 más gen 2 más gen 3 más gen 4. Cuando sabemos, y así lo demuestran todos los modelos biológicos, que los genes interactúan en todas las direcciones. Sin embargo, no lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar el riesgo. Así que no tenemos en cuenta las interacciones entre los genes y tampoco las interacciones entre los genes y nuestro entorno. Estilo de vida, tabaco, contaminación, estrés. Nuestro entorno es un factor que interviene en numerosas enfermedades complejas. Y, sin embargo, es un aspecto que no se tiene en cuenta en las pruebas de evaluación de riesgo. No seamos ingenuos. No todas las enfermedades son 100% genéticas. El entorno desempeña un papel importante. Cuando padeces diabetes de tipo 2, hay una parte genética, pero también una parte vinculada a la alimentación, a la obesidad y al sedentarismo. Las enfermedades que padecemos son fruto de nuestros genes, pero también de nuestro estilo de vida. Hay que saber interpretar ambas para determinar nuestro riesgo de contraer una enfermedad. Las pruebas actualmente disponibles ofrecen información interesante, pero deben tomarse con precaución. A las afueras de Toronto, Karin y Shak decidieron recurrir a una empresa canadiense para secuenciar su ADN. Pese a gozar de un perfecto estado de salud, querían conocer su futuro genético. Los resultados los llevaron a cambiar algunos de sus hábitos. El padre de mi madre tuvo la enfermedad de Parkinson. Sí que era consciente de ello, pero no era algo que me preocupara demasiado. Sin embargo, después de obtener los resultados y descubrir que tenía el marcador genético, vi las cosas de otra forma. Yo practicaba el boxeo amateur y las investigaciones que consulté mostraban que podía existir una relación entre la conmoción cerebral y el Parkinson. Al descubrir que tenía el marcador genético, dejé el boxeo. Shak es portador de una mutación genética que se ha encontrado en algunos pacientes que padecen Parkinson. Eso no implica necesariamente que vaya a desarrollar los síntomas de la enfermedad. El informe de su análisis explica, de hecho, que su riesgo es bajo. Sin embargo, Shak decidió cambiar algunos de sus hábitos cotidianos. Uno de los aspectos negativos que me supuso dejar el boxeo es que se trataba de un gran estímulo para realizar actividad física y ejercicio. Ahora no estoy en tan buena forma como cuando practicaba boxeo. imagino que es muy difícil tomar ese tipo de decisiones, pero en cierto modo el conocimiento es poder. Vida sana, alimentación, actividad física, las pruebas genéticas online a veces trastocan la vida de los que se someten a ellas. pueden tener virtudes preventivas y animar a las personas a llevar una vida más saludable. Pero algunos cuestionan las posibles consecuencias psicológicas de estas iniciativas. Albergo bastantes dudas respecto a las pruebas genéticas online. No creo que sea conveniente que un paciente descubra que padece una enfermedad potencialmente mortal. Es labor del médico informar a las personas que padecen una enfermedad grave para acompañarles a la hora de afrontar la verdad. Todos acabamos desarrollando alguna enfermedad. ¿De qué sirve saberlo cuando eres joven? Eso causaría estrés que podría provocar una diabetes o una enfermedad cardíaca que no estarían ligadas a la enfermedad encontrada en la prueba. Podría causar más perjuicio que beneficio. Por el momento muchos médicos expresan serias reservas en cuanto a la utilidad real de estas pruebas predictivas online. Siendo conscientes de las limitaciones de estas pruebas depende de cada uno de nosotros decidir si queremos o no conocer nuestras predisposiciones. Pero existe otro campo en el que la genética suscita una esperanza unánime la medicina personalizada. En la actualidad podemos hacer coincidir una transfusión de sangre con un determinado grupo sanguíneo. Imaginen que pudiésemos hacer coincidir una cura de cáncer con nuestro código genético de una forma estandarizada. Esa es la promesa de la medicina de precisión ofrecer los tratamientos adecuados en el momento adecuado cada vez a la persona adecuada. Nuestro ADN no solo contiene información sobre nuestra predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. También contiene indicaciones sobre nuestra capacidad de responder o no a ciertos medicamentos. nos vamos. Hola, Liz. Hoy hemos recibido los resultados de este informe. Vamos a echarle un vistazo. Veamos, tenemos codeína, centanilo, oxicodona, tramadol. Esta persona no será capaz de metabolizarlos. Veamos qué dice sobre la codeína. Vayamos a esta página. Jean Juin es una joven empresa canadiense. Fundada hace tres años, ofrece diferentes pruebas genéticas online. La mayor parte de sus clientes optan por una prueba llamada Pilchik. El objetivo es descubrir cómo reacciona nuestro organismo a ciertos tratamientos médicos. El doctor Ruslan Doorman es el cofundador de la empresa. Decidió crear Jean Juin tras una experiencia familiar. Mi padre vive en Israel y es un hombre muy activo. En aquel entonces tenía 70 años, pero seguía trabajando. Iba a la piscina y al gimnasio. Un día le llamé, le pregunté qué tal le iba y me dijo, me siento viejo, me duele todo el cuerpo, tengo problemas musculares y ya no puedo moverme. Era muy extraño, porque se sentía bien unas semanas antes. Empecé a investigar las causas de ese cambio y descubrí que había empezado a tomar un fármaco llamado Lipitor. Sirve para reducir el colesterol, pero con frecuencia causa miopatía y dolor muscular severo. Le aconsejé que dejara de tomarlo y que le pidiera a su médico que le prescribiera otro fármaco que tuviese un mejor perfil de inocuidad. Hoy en día, por 500 dólares, la empresa ofrece a sus clientes la posibilidad de descubrir si su organismo es capaz de asimilar ciertas moléculas químicas. Analgésicos, cardioreguladores, neurolépticos o incluso anticancerígenos. Más de una treintena de medicamentos son testados. Muchos de nuestros clientes experimentan o han experimentado antes efectos secundarios graves o bien han tomado medicamentos que no han tenido ningún efecto. Estas personas sufren y necesitan pruebas e información para saber cómo cambiar su tratamiento. Hemos podido explicar a esas personas por qué no toleraban ciertos fármacos y ayudamos a los profesionales de la salud, a los farmacéuticos y a los médicos a comprender cómo optimizar el tratamiento. Gracias a estos análisis, los profesionales de la salud pronto podrán poner en práctica una medicina personalizada, adaptada al perfil genético de cada persona. El objetivo de este nuevo enfoque es llegar a una prescripción médica que mejorará la eficacia de los medicamentos y reducirá su riesgo de toxicidad. En el Instituto de Cardiología de Montreal, el doctor Tardif recibe cada año a centenares de pacientes con problemas cardiovasculares. Dígame qué sintió anoche antes de venir. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de mortalidad en el mundo. Y millones de personas reciben tratamiento diario para prevenir o tratar estas afecciones. Para este cardiólogo, la medicina personalizada representa un paso muy importante. En muchas enfermedades, el primer fármaco que administramos suele ser eficaz en un 40 o 50% de los casos. Por otro lado, los efectos secundarios de los medicamentos, es decir, su toxicidad, no es un problema banal. En Estados Unidos, por ejemplo, los ingresos hospitalarios, debido a los efectos secundarios de los fármacos, están entre las cinco o seis primeras causas de hospitalización. Hablamos de un problema importante. Y si podemos predecir con antelación nuestra reacción a ciertos fármacos, estamos ofreciendo un potencial importante de protección al paciente. Jean-Claude Tardif no solo es médico, sino también director del Centro de Investigación del Instituto. Aquí, sus equipos colaboran con laboratorios farmacéuticos para evaluar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Recientemente, una molécula anticolesterol fue probada en 15.000 pacientes durante tres años. Los resultados fueron muy decepcionantes y el fármaco parecía no hacer ningún efecto a los pacientes. Más adelante, el doctor Tardif y sus colegas decidieron volver a analizar los resultados en función del ADN de los participantes. Cuando volvimos a analizar los datos, incluyendo perfiles genéticos, nos dimos cuenta de que el fármaco no era efectivo en toda la franja de pacientes, pero que ese resultado neutro, correspondía a la suma de tres grupos de pacientes. En un grupo medio, no parecía tener ningún efecto benéfico o perjudicial. Pero en ambos extremos, por un lado había pacientes que obtenían beneficios y una reducción del 40% de riesgo de fallecimiento o de sufrir un infarto, una crisis cardíaca o un accidente cerebrovascular. Era una reducción del 40% con el fármaco activo. Y en el otro extremo, había pacientes que tenían un 25% más de riesgo de sufrir uno de esos eventos. Así que de un grupo de 10 personas, dos o tres podían tener un riesgo aumentado significativamente. Otras dos o tres podían ver su riesgo muy reducido gracias al medicamento y, en el medio, un grupo de pacientes sin beneficio aparente. Este medicamento podrá ser prescrito o, por el contrario, estar totalmente desaconsejado, dependiendo del perfil genético del paciente. Una pequeña variación en nuestro ADN puede, por lo tanto, tener consecuencias muy serias en nuestra capacidad para responder a los medicamentos. medicamentos. Hoy en día, estas herramientas genéticas ya se están utilizando en el tratamiento de ciertos cánceres. Al analizar el ADN de los tumores, los médicos pueden seleccionar el tratamiento más adecuado. En los países industrializados, frente al envejecimiento de la población, la medicina personalizada podría mejorar el bienestar de millones de personas. El gobierno británico fue uno de los primeros en invertir en el sector de la genómica. En 2012, el Reino Unido invirtió cerca de 600 millones de dólares para crear la mayor base de datos genética del mundo. 100.000 genomas es el nombre de este proyecto, cuyo objetivo es comparar el ADN de personas en buen estado de salud con el de personas afectadas por un cáncer o una enfermedad rara. Tom Fowler, director de salud pública, considera que estas herramientas genéticas podrían mejorar muy pronto la salud de toda la nación. Lo que me ilusiona es saber cómo podemos mejorar la salud de la población. Podemos saber cómo utilizar esta tecnología en el cuidado de la salud. Y no solo hablamos del individuo, el conjunto de la población podría beneficiarse. No se trata solo de la secuenciación del genoma en sí, sino del hecho de que conduce a un mejor sistema de información dentro de la atención sanitaria. Esta idea de la medicina personalizada es un campo muy emocionante y considero que se trata de uno de los avances más importantes en la atención de la salud. En todo el Reino Unido, médicos e investigadores analizan el genoma completo de miles de participantes. Esta secuenciación del ADN es solo el primer paso. A continuación, los científicos tendrán que dar sentido a la avalancha de datos. Tendrán que comparar, hasta el más mínimo detalle, el genoma de las personas sanas con el de los enfermos, con el fin de desarrollar tratamientos más personalizados y efectivos. Eso llevará tiempo. Pero el proyecto 100.000 genomas acaba de anunciar unos primeros resultados muy prometedores. Recientemente, realizamos un estudio sobre dos niñas de diferentes familias que fueron las primeras en recibir un diagnóstico a través del proyecto. Una de ellas padecía epilepsia y retraso en el desarrollo. Y lo que obtuvimos al secuenciar su genoma completo fue un diagnóstico molecular que sugiere que podemos hacer algo al respecto. Un régimen elevado en grasas en función del perfil genético puede reducir los ataques epilépticos. De modo que lo que vemos a través de estos análisis puede marcar una gran diferencia para la gente en materia de tratamiento y de impacto. Cuando eres testigo de ello, te das cuenta de cómo esta tecnología puede cambiar nuestras vidas. Más allá del bienestar de los pacientes, la medicina personalizada representa también un potencial alivio financiero para las autoridades sanitarias. Las enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares representan la mayor parte del gasto sanitario. La medicina personalizada, más efectiva y más precisa, promete reducir los costos del sector de la salud. De esta manera, los proyectos de secuenciación financiados por los gobiernos se multiplican en todo el mundo. En Estados Unidos, el gobierno quiere secuenciar el ADN de un millón de voluntarios. Como en Inglaterra, Dinamarca y Escocia, se han puesto en marcha proyectos para secuenciar el ADN de 100.000 de sus ciudadanos, frente a 350.000 en Qatar o incluso un millón en China. Junto a estos proyectos financiados por los estados, las empresas privadas siguen secuenciando centenares de miles de perfiles genéticos cada año. A este ritmo, el genoma de cerca de 2.000 millones de personas podría estar totalmente secuenciado de aquí a 2025. Análisis que generarán una cantidad incalculable de datos sobre nuestra identidad más íntima. Datos que ya se están intercambiando comercialmente. El líder en secuenciación privada ha revendido miles de perfiles genéticos a laboratorios farmacéuticos por varias decenas de millones de dólares. La mayoría de los países han establecido leyes muy estrictas sobre el uso de estos datos genéticos, pero ¿por cuánto tiempo? Inglaterra, los Países Bajos o Canadá ya autorizan a las compañías de seguros a utilizarlas. Y según algunos expertos, el ADN terminará convirtiéndose en un elemento como otro cualquiera de nuestro historial médico. Personalmente, no me gusta considerar la genética aparte como si fuera una variable diferente de las que necesitan las compañías de seguros para hacer una evaluación honesta y precisa de nuestro contrato de seguro de vida. Entre todos los factores que tienen que tomar en consideración, la genética es solo uno de ellos. El problema es que la gente no está aún preparada para utilizar la genética. La enfocan como si los dioses nos hubieran castigado con una especie de haciago destino. Hasta que no dejemos de estigmatizarlos, los datos genéticos no estarán entre los antecedentes médicos que suelen solicitarse, como por ejemplo, me fracturé el tobillo a los 10 años, tengo cinco hijos o nunca los he tenido. Con el pretexto de querer prevenir las enfermedades y ofrecernos un mejor tratamiento médico, nuestro ADN podría convertirse en objeto de discriminación y comercialización. Pero la posibilidad de abusos no debe hacernos olvidar los increíbles progresos alcanzados gracias a la genética. En poco más de una década, el coste de la secuenciación completa de un genoma ha pasado de 3.000 millones de dólares a solo 1.000. Muy pronto, hacerse analizar el ADN se convertirá en una práctica común con perspectivas médicas inimaginables. Hoy en día, la secuenciación del genoma nos permite actuar incluso antes de desarrollar ciertas enfermedades. Ofrece a los médicos la posibilidad de elegir medicamentos a medida. En el futuro, puede que sea posible incluso manipular nuestro ADN para curarnos. Pese a todo, las esperanzas depositadas en la genética no deben hacernos olvidar que nuestro ADN está lejos de revelar todos sus secretos. La genética es fascinante. Tiene una especie de poder mágico. La gente quiere decir, ah, por fin hay algo que va a resolver de una manera sencilla nuestros problemas. Evidentemente, no es cierto. Mi compromiso en el campo de la genética es para decir, la genética es compleja. Y todos los que quieren hacernos creer que es sencilla, nos mienten. Tenemos que reconocer esa complejidad si queremos usarla de una manera más respetuosa con las libertades individuales, teniendo en cuenta la democracia.